Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hoy hablaremos de un evento muy importante que se estará desarrollando en la región de las altas montañas, en la región centro del estado de Veracruz. Y es que la Cámara Nacional de Comercio en estos momentos está invirtiendo un poco más de dos millones de pesos para organizar el Festival Gastronómico Córdoba 2017. Se estará efectuando del 16 al 19 de noviembre y para este evento se va a contar con personajes del ramo gastronómico a nivel nacional e internacional. Afín con esto de atraer visitantes que a su vez permitan que se incentiven los mercados comerciales allá en la región de Córdoba, Orizaba, toda esta misma región. Se espera una asistencia aproximadamente de 1.200 personas. Durante tres días los asistentes podrán acceder a masterclass de los chefs, invitados, conferencias, debates entre estudiantes y profesionales, concursos de cocina, recorridos a la Sierra del Café y asesoría también de restaurantero. Es decir, los nichos, los mercados estarán muy activos en estos días. Para hablar acerca de este tema se encuentran con nosotros el contador público Ricardo Barreda Vázquez, presidente de la Canaco allá en Córdoba. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias y muchas gracias por recibirnos aquí en este programa, en esta televisión y radio de todos los veracruzanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y le preguntaría yo, ¿por qué Córdoba, por qué sede de este Festival Gastronómico 2017? Importante el evento que se está organizando en aquella región. Bueno, primeramente es una iniciativa de todos los cordobeses y la Cámara de Comercio. Estamos conscientes que vivimos una situación difícil, pero debemos ser la iniciativa privada y los propios empresarios quienes salgamos a dar buenas noticias, a provocar la inversión y el desarrollo de nuestras zonas. Hoy por hoy la región de las altas montañas, muy importante por toda la aglomeración de ayuntamientos que hay alrededor de Córdoba y Orizaba, decidimos apostarle al turismo gastronómico. Y para eso tenemos que enfocarnos a toda la parte de chef, dueños de restaurantes, dueños de hoteles, amas de casa y jóvenes y hombres que les guste cocinar. Trayendo una oferta de educación que son con los top chefs y a la vez logramos traer un chef que está en Francia que se llama Alejandro Moyo, es cordobés, que está en Francia trabajando en un restaurante de tres estrellas Michelin. Entonces, con esto cubrimos la parte educativa y la parte de oferta para aprender a cocinar. El auge gastronómico ha crecido con esta variedad de programas que han estado en la televisión y qué mejor que buscar a los top chefs, que son dueños de negocios, restauranteros en todas partes del mundo y traerlo para que compartan de su experiencia y de sus habilidades con todos los que quieran participar. Dos experiencias que se tienen que compartir. La primera, el ámbito gastronómico, pero también la segunda e importante, el ámbito empresarial, que también dominan los chefs, que ya son de clase mundial. ¿Cuál será el impacto de este evento en la región centro, sobre todo la derrama económica? ¿Se tiene ya algún cálculo, presidente? Estamos esperando alrededor de 1.200 diarios asistentes a la feria, porque además del evento, el evento de las masterclass con los chefs, el evento de las conferencias, ahí me gustaría recalcar que logramos contactar a dos ponentes de la gastronomía mundial. Ellos vienen de España, es Ángel Ocaña y Miguel Ángel Vallejo, vienen de la Universidad de Madrid. Ellos tienen el libro Marketing Gastronómico y además son asesores del Ritz-Carlton de Londres y del Ritz-Carlton de Madrid. Vienen a platicarnos cómo ser mejores restauranteros y mejores hoteleros. Entonces, el impacto que pueda tener es la capacidad que tengan los empresarios para tomar sus consejos y crecer nuestra gastronomía. Y por eso también estamos invitando no solo a la región de las altas montañas, a todo Veracruz en completo que vaya a capacitarse a escuchar de las nuevas formas de prestar servicios en el arte gastronómico y hotelero. Es una invitación para todos. El impacto, pues bueno, nos va a dar mucho gusto recibir a muchas personas en Córdoba. No tenemos calculado el impacto económico, lo evaluaremos después. Esperemos un 100% de lleno en hoteles y eso nos dará la pauta de saber las personas que visitaron la región. Córdoba es un municipio, es la región que también está en moda, está en boga. Pero sobre todo me interesaría saber cuál es el ánimo de los empresarios restauranteros de la región. ¿Cuántos han confirmado ya la asistencia? ¿Cuántos han levantado la mano y han dicho, a ver, tómenme en cuenta porque es importante el evento que se va a desarrollar? Como todos somos reservados en la apertura y decidimos empezar con 70 stands. De manera muy rápida se llenaron 50 stands, hoy estamos llegando a 67 stands prácticamente. Entonces prácticamente con eso sabemos que fue una respuesta positiva. Es decir, es un evento que está fortaleciendo a la micro, pequeña y mediana empresa de toda la región centro de Veracruz. Sí, de hecho, un dato importante, hay dos datos que quiero dar. Las redes sociales hoy por hoy y los medios de comunicación son tan importantes como recibimos la llamada de un restaurantero de Monterrey que se dedica a un tema de comida argentina entre empanadas, choripanes y demás. Nos habló, dijo, oigan, quiero un stand en Córdoba, me ha ido muy bien con los veracruzanos, ya vi en redes sociales, en medios, voy con ustedes. Y lo recibimos por redes sociales. Y luego un grupo de personas que se juntaron para comprar el stand y son tres amas de casa que hacen mermelada una, galletas otra y otras unas cremas con ciertos sabores. Entonces se han mezclado la unión de pequeños productores que juntos impulsan su negocio en crecimiento. Es decir, hay alianzas, hay fusiones también ya de los mercados y es la posibilidad y es la facilidad que está dando este evento. Porque adicional a la parte de educación, también estamos abriendo al público. De nueve a dos de la tarde serán todas las clases, las masterclass donde estarán preparando estos chefs, donde estarán los ponentes dando conferencias, en un marco de una hacienda que quedó restaurada padrísima. Sí, cara, nos viene a presumir. La verdad es para presumir cómo quedó la hacienda y me va a dar mucho gusto verlos por allá. Y además de eso, a la una de la tarde se apertura al público en general. Entonces podrán acudir niños, adultos, adultos mayores. Va a haber un área de juegos infantiles, un teatro guiñol que es muy bonito, y unos carruseles, juegos mecánicos. Y por otro lado, también en el tema de jóvenes, se desarrolló un birgarden. Muy bien. Digo, es un hombre alemán, pero es un jardín de la cerveza. ¿Por qué? Porque también está en boga todo el tema del... Artesanal. Cerveza artesanal y de marca. No podemos olvidarnos de ellos que han estado muchos años con nosotros. Entonces, en esta área se genera un jardín, unos stand, no es el clásico stand de plástico blanco, se va a hacer de madera, con velas, y donde van a poder ir a degustar cervezas y a tomarse una cerveza, en un área muy aparte de la parte infantil. Además, vamos a concluir todas las noches con cenas temáticas preparadas, con estos top chefs, que cada uno va a preparar un tiempo. Son cuatro tiempos en maridaje con vinos. Entonces, va a haber en un jardín, dentro de... Imagínense esta sienda en un jardín, junto a todas estas ruinas, se montaron carpas, candelabros y todo para hacer cenas temáticas. Y durante el día del evento va a haber jazzistas, para los jóvenes va a haber DJs, va a haber unas orquestas, va a haber bailes folclóricos, eventos de ballet. Va a ser un evento que va a incluir cultura y diversión. Una de las salas también importantes que logramos abrir, que se restauró y que quedó preciosa, se lograron convocar artistas de Veracruz y de la República Mexicana, donde van a exponer obras de teatro, perdón, obras pictóricas y además de esculturas. Y durante estas cenas de gala, van a estar pintando cuadros estos pintores, acompañados de unos jazzistas y un muchacho que canta ópera preciosa. Es decir, tienen montado todo el número, ¿no? Para que desde que se entre a la hacienda Tuxpan, sea un deleite, sea un disfrute y el tiempo transcurra sin que nos demos cuenta. Es correcto. Hablemos un poco acerca de cómo cierra Córdoba, cómo cierra la Canaco, qué impresión tiene del tema económico, el tema financiero, cómo van los números para cerrar este 2017. Bueno, definitivamente Córdoba y la región de las altas montañas, digo, me refiero a Córdoba, pero en realidad somos una región de cerca de 19 municipios. Somos una región de agronegocios, de la agroindustria. Tenemos el tema de la caña muy marcado, el tema del café, hacia la parte de Iztaxoquitlán, estamos hablando de industrias como Sabritas, Cafiver, tenemos Kimberly Clark, tenemos la cerveza. Todo el corredor industrial que hay. Entonces, realmente es una variedad de industria y de agroindustria, pegado a la mano de logística de todo lo que es Puerto de Veracruz. Entonces, pero sigue siendo nuestro gran fuerte el tema de la agroindustria. Y el azúcar, que tenemos también más de 15 ingenios alrededor, es un impacto importante. Cómo cierra, no podemos decir que está estancada, pero no tenemos un crecimiento como el que cualquier zona pujante podría tener. Es un crecimiento muy moderado porque estamos lastimados un poco de la falta de infraestructura. Creemos que debe haber más infraestructura para que los empresarios se convencen y sigan invirtiendo. Como titular de la Cámara Nacional de Comercio en Córdoba, como titular del empresariado también de aquí a esta zona, ¿cómo se recibe el anuncio que se hace el día de ayer con el refinanciamiento de la deuda que anuncia el día de ayer el jefe del Ejecutivo en el Estado? Bueno, para empezar es una medida prioritaria que se tenía que hacer. En cualquier negocio, si tu deuda es mayor a todos tus ingresos, tienes que renegociar. Era lógico que lo hicieran. Y lo vemos muy bien, lo vemos muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es que se apliquen los recursos correctamente, no al gasto corriente, sino a la inversión. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, en nuestra zona. Tenemos el camino donde está el Parque Industrial Córdoba-Matlán, que hay un camino donde están industrias como es Sintesvac, como es Cafés Baza, como es unas fábricas de alimentos, fábrica de jabones La Corona, que no pueden transcurrir o mover su producto hacia la autopista por la falta de infraestructura vial. Entonces, ese tipo de recursos es lo que necesitamos que se invierta. Necesitamos que se invierta en infraestructura para que los empresarios le apuesten por Veracruz. Y este festival es un ejemplo. Le queremos apostar. Vemos bien el tema del Ejecutivo, qué bueno que lo hizo, ya era necesario. Y como eso, tienen que hacer ciertos recortes más. Muchísimas gracias por esta invitación. Recordamos nuevamente fechas de este festival gastronómico que se estará realizando en Córdoba. Los días, las fechas y sobre todo que nuevamente se haga la invitación, porque Córdoba está más viva que nunca y sobre todo le está ofreciendo un gran nicho de oportunidades a los empresarios y sobre todo al turismo también. Así es. Pues mira, queremos invitarlos del 17 al 19 de noviembre en la ex hacienda San Francisco Tóxpan a que acudan, a que vayan con su familia a divertirse, a disfrutar de una cata de vino. Va a haber casas de vino, va a haber catas de mezcal, catas de cerveza, catas de café. Va a haber baristas, va a haber baristas, donde prácticamente van a enseñarnos a preparar un buen café. Y son la cafetalera como aquí ustedes en Jalapa. Los invitamos. Y también, si quieren más información, pueden meterse a www.festivalgastronomicover.com. Es importante que tomen este dato. Nos pueden seguir por Facebook, Twitter y también Instagram. Estamos en todas las redes y estamos para servirles en la oficina de turismo del Ayuntamiento de Córdoba y en la Cámara Nacional de Comercio de Córdoba. Estamos para atenderlos y somos veracruzanos. Nos gusta servir y atender a los invitados. Ahí los esperamos. Como siempre, para demostrar la calidez del veracruzano. Contador público Ricardo Barreda Vázquez, presidente de Canaco en Córdoba. Gracias por estar con nosotros esta noche, por esta invitación y sobre todo por venir a llenar lleno de orgullo a decir que Córdoba puede recibir al turista con este tipo de eventos que no le piden nada a ninguna otra región del país, incluso también del mundo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias por la entrevista y estamos para servirles. Nosotros continuamos con más. Vamos a despedir el informativo. Vamos del otro lado del estudio con Adriana. Adelante. Adelante.